Pues ya va siendo hora, yo creo que ya es hora de hacer algo Es hora de abandonar las cobardías Es hora de mostrar nuestras alegrías Es hora de hacer borrón mi cuenta nueva Es hora de mejorar la vida cada día Pues sí, creo que ya es hora Es hora de hacer brillar la oscuridad De ver más claro de lo que vemos Es hora de que las luces tengan sus sombras Claro que sí, que ya es hora Es hora de hacer sonar todos los instrumentos De llenar la vida de música hermosa De ver la vida con más color de rosas Es hora de abandonar las cobardías Es hora de mostrar nuestras alegrías Es hora de hacer borrón mi cuenta nueva Es hora de mejorar la vida cada día Es hora de hacer borrón mi cuenta Es hora de que bailemos otros ritmos Es hora de hacer borrón mi cuenta Nos engañan y lo hacen siempre con lo mismo Es hora de hacer borrón mi cuenta Es hora de mandar muy lejos a la mentira Y con ella enviar a la mentira Y con ella enviar al infierno al que la inspira Es hora de hacer borrón mi cuenta Es hora de no necesitar el vino Para decir bien alto que no estamos en camino Que la vereda se va torciendo peligrosamente Que tienen que preocuparse de la gente Es hora de hacer borrón mi cuenta Es hora de abandonar las cobardías Es hora de mostrar nuestras alegrías Es hora de hacer borrón mi cuenta nueva Es hora de mejorar la vida cada día